Hola nuevamente, en esta oportunidad vamos a seguir con el tema de los ensambles y acá tengo de internet un soporte para cables claramente tenemos tres componentes que es la placa, la polea y un pasador que sirve de eje entonces podríamos empezar con cualquiera de los tres componentes vamos a empezar con el más fácil que es el eje entonces lo primero, guardamos el proyecto vamos a colocar soporte, cable yo tengo una carpeta que se llama mecánica, que se llama mecánica, guardar entonces ya está guardado el ensamble ahora tenemos que crear el componente aquí tenemos tres componentes, entonces vamos a crear primero un nuevo componente nos vamos a llamar eje entonces ya sabemos que tenemos el eje, vamos a marcar el origen yo selecciono cualquiera de los tres planos vamos a seleccionar ese que está acá vamos a hacer una circunferencia en este caso la circunferencia de acá aparece de 14 entonces tenemos la circunferencia con la letra E, seleccionamos el área ocupamos esta bolquita de vector y son 70 de largo entonces 70 de acá tiene en esta figura, vamos a agrandar dos biseles por ambos lados de 45 grados de 2 milímetros entonces modificar buscamos chaflán en un lado y en el otro lado y aquí colocamos 2 milímetros ahí estaría la primera pieza vamos a colocar que coloque este color lo tira aleatorio el programa entonces ahí depende de su software como lo maneja tenemos la primera pieza ahí está en eje, entonces nos vamos a ir a la polea que está acá acá estamos en eje entonces tenemos que ir a ensamble y lo activamos con este punto que está al lado ahí ya estamos en ensamble y en ensamble uno puede crear una nueva pieza que no se confunda eso entonces nuevo componente acá sería polea aceptar entonces la otra pieza se ve como una imagen fantasma desaparece momentáneamente porque estamos en polea entonces creamos un sketch y esto lo podríamos resolver de varias formas entonces una sería dibujando un cilindro un cilindro de un diámetro 56 entonces vamos a hacer un sketch en esta cara voy a dibujar acá arriba independiente de que el centro está acá voy a dibujar acá entonces el hit a B acá tiene 56 de diámetro entonces tenemos un 26 y acá nos dan una extrusión total una total de 28 pero aquí hay que considerar que seguramente es una pieza fundida entonces es mejor hacer esta parte o este resalte que aparece acá ¿no es cierto? para el final o sea yo trabajaría primero en una extrusión de 24 entonces terminamos el boceto nos vamos a extruir a 24 nuestra E entonces ahí son 24 acá es simétrico total así que trabajo yo y colocamos 24 ahí está bien ahora como pueden ver la pieza del cilindro está en fantasma lo podríamos hacer desaparecer para que no moleste tenemos el cilindro ahora vamos a hacer el diámetro en esta cara detrás C lo dedicamos aquí al medio y colocamos 14 y detrás de extruir solucionamos el área con la flecha hacia el otro lado ¿no es cierto? hacia acá se va a cortar ahí se corta ok después de esto tiene un bueno una garganta ¿no es cierto? que es circular porque es un soporte para cable entonces acá podríamos dibujar ¿no es cierto? ese 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 soporte o esa garganta perdón esa garganta entonces ¿qué podríamos hacer acá? si se fijan yo si marco un croquis lo dibujo acá ¿no es cierto? el centro está corrido lo cual se puede dibujar de esa forma pero fíjense que el plano está acá no te va a dibujar el dibujo al centro como debería ser entonces ¿cuál es la medida remedial? acá primero podríamos crear un plano que pase por la mitad un plano cualquiera porque ya tenemos esta medida ¿no es cierto? 24 entonces construir un plano tangente por ejemplo ahí ahí tengo un plano tangente perfecto y después sobre ese plano yo podría ¿no es cierto? desfasarlo en este caso hacia abajo ¿no es cierto? ahí a menos en este caso aquí bueno tenemos que sacar simplemente en este caso mira lo podríamos sacar 56 o menos 56 no sé esto llega al otro lado lo dividimos por 2 no sé esto ya iría al plano medio entonces con ese plano medio ahora estando ahí lo debemos dibujar acá yo aconsejo utilizar la letra P de proyectar entonces yo marco la figura le da puedo decir de alguna forma referencias del objeto al cual me voy a agarrar en este caso entonces yo podría aquí se fijan me está marcando el centro pero no me marca el borde entonces otra alternativa si no funciona la P podríamos hacer P nuevamente pero el cuerpo ahí se acerca uno y ahí debería marcar ahí ya se ve claramente una línea azul entonces ahí está la X con el triángulo dibujamos una circunferencia de aquí tiene el diámetro 14 terminamos el boceto entonces ¿qué tenemos que hacer? que esta circunferencia gire en torno a un eje que va a ser ese eje o el perímetro pero en forma de revolución para que vaya cortando entonces revolución podría marcar toda la circunferencia el eje yo puedo marcar ese eje y lo tiene que cortar ahí tiene que cortar hay varias alternativas obviamente pero cortar es lo que necesitamos aceptar ahí tendríamos la garganta y ahora los vamos por estos discos que están al lado que bueno también es una pieza fundida ¿no es cierto? entonces seguramente se mecaniza superficialmente entonces vamos a colocar acá y letra C me ubico al centro al borde después otras líneas otras letras C y acá tiene diámetro 26 entonces les colocan 26 destruir aquí la extrusión según esto tiene radio o sea tiene una altura de 2 ahí estaría acá yo tengo que copiar lo mismo al otro lado entonces vamos a ocupar las herramientas de plano plano medio entonces de esta cara versus la cara opuesta ahí tenemos plano medio eso significa que yo puedo utilizar ese plano medio para calcar una operación entonces simetría aquí voy a calcar el elemento que sería ese anillo el plano simetría que está acá entonces debería calcarlo al otro lado y ahí tendríamos la pieza ¿qué faltaría acá? bueno está claramente que tenemos aquí un radio de 2 entonces un empalme ahí al otro lado con radio de 2 entonces ahí tendríamos ahí tendríamos la pieza si fijan está ya lista podríamos activar el eje y aquí lo vamos al ensamble entonces tendríamos las dos piezas ahora bueno esta polea ¿no es cierto? está unida a este eje y seguramente está en la mitad entonces acá tendríamos que vamos a ensamblar estos planos que ustedes ven acá si les molesta mucho que están en la polea yo trabajé en la polea en ese caso entonces podríamos sacar con este ojo hacerlo desaparecer entonces ahora con la letra J letra J ubicamos el punto medio del eje de este eje entonces ahí está el punto medio y ubico el punto medio acá seguramente a ver viendo la pieza seguramente no aparece en tolerancia acá entonces lo que podríamos hacer que que el eje a ver que la polea gire gire en torno a este eje y después el eje esté fijo al soporte entonces el movimiento tiene que ser la revolución ahí lo que está haciendo la polea está girando ¿no es cierto? ahí se ve una banderita que gira que se está en revolución al eje aceptado entonces tenemos estas dos piezas ensambladas ahí están las dos piezas no es cierto están unidas están sueltas en el espacio porque tenemos que amarrar al soporte este es el soporte que está entonces el soporte lo vamos a hacer de la siguiente manera lo vamos a chicar un poquitito vamos a agrandarlo acá ahí ahí estaría entonces los dos componentes que tenemos listos lo podríamos apagar para que no molesten el espacio y voy a dibujar este soporte mirando desde acá esta sería la vista de alzado entonces creo un nuevo componente de acá lo llamamos soporte en este plano selección de captura ahí tenemos el punto medio entonces vamos a dibujar ¿no es cierto? un rectángulo tiene un largo de 174 letra D 174 y tiene un alto de 18 aquí tenemos 18 ahora esperamos ¿qué más? ¿qué información más tiene? que tiene una instrucción de 46 entonces termino el boceto vamos a escribir inmediatamente letra E lo hace acá aquí serían 46 o bueno 46 sí ahí lo hice al otro lado no importa ahí estaría entonces acá tiene dos perforaciones tiene dos perforaciones vamos a hacer acá o acá lo mismo el chemo están a 150 ¿no es cierto? del centro a 75 entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer la perforación vamos a girar esto en el espacio ahí línea y vamos a ubicarlo aquí al medio ahí está en el medio de este prisma esta línea la vamos a formar en de eje ¿no es cierto? y acá tenemos una perforación aquí y otra perforación acá ahí están líneas las dos ahora voy a apagar un poco esto para que se vea mejor tiene un diámetro ¿no es cierto? acá de 10 aquí tenemos 10 y acá marco la cota anterior para no escribir 10 ¿qué significa esto? si yo estuviera colocada por ejemplo 12 el otro queda de 12 también fíjense ahí está 12 pero bueno no es el caso 10 y queda suprimitado a 10 ahora está a 75 la perforación de un borro entonces de hecho vamos aquí está a 75 ¿no es cierto? bueno esta también está a 75 entonces lo marco aquí y copio acá fíjense ahí está están a 24 pero obviamente aquí ¿no es cierto? tenemos que sacar una diferencia porque tenemos los 46 ¿no es cierto? menos los 24 el resultado ¿no es cierto? lo dividimos por 2 vamos a cortar letra D aquí acá aquí perdón letra D 11 entonces ¿qué podríamos hacer? copiar obviamente las perforaciones acá las circunferencias con simetría la selecciono y como ya teníamos el eje ahí la estaría ahora estas perforaciones son pasantes entonces letra E las podríamos seleccionamos esto las pasamos ok y acá tenemos lo siguiente que tiene un rebaje para hacer la primera el primer soporte digamos la primera columna de soporte ¿cómo lo hacemos? bueno podríamos marcar por arriba entonces acá podríamos hacer no sé una línea aquí que pase ¿no es cierto? letra D entonces de la línea al borde tenemos 24 ok y después acá ¿no es cierto? podríamos marcar otra línea si es que se hacen aquí letra D de aquí a acá tenemos 55 entonces sé que esta área está bajo nivel ¿no es cierto? y el bajo nivel según esto tiene dice radio 4 o sea está menos 4 terminamos el boceto letra E grabamos el área y tiramos la flecha hacia abajo y colocamos menos 4 ok entonces el otro lado también hace lo mismo ocupamos igual que el caso anterior un plano medio entonces de esa cara con esta cara ahí tenemos nuestro plano y hacemos simetría no sé del elemento bueno del elemento del plano plano aceptar esto tiene un rebaje o sea tiene radio ¿no es cierto? tiene un radio acá entonces empalme ¿no es cierto? ahí tenemos una lista otra lista acá colocamos bueno colocamos acá los 4 aceptar ahí tendríamos los 4 entonces ahora los que hace el levantamiento de esta de este soporte a ver aquí tendríamos 50 dice que tiene 50 a la mitad donde está la perforación entonces yo me voy a agarrar de acá de un lado entonces de esta bueno L hacia abajo aquí justo en este en este vértice ahí y derecho hacia arriba tiramos una línea y esta línea tiene 50 ahí están los 50 50 y tiene un ancho de 14 entonces con esta herramienta copio esta línea y coloco hacia acá 14 ok cerramos la línea vamos a cerrar esta línea ahí nos queda el área marcada terminamos el boceto la destruimos la seleccionamos y la destruimos bueno hacia acá y acá ocupamos la herramienta al objeto entonces marcamos esa área de la perforación ok aquí revisamos alguna cosa aquí me seguí ahí cometí un detalle hay un error porque no lo puse la línea donde quería hacer entonces voy a hacer un vamos a editar ese creo que editamos boceto en esa zona ahí está ahí está el error fíjense ahí está el error entonces derecha voy a suprimir esta línea la vamos a suprimir y lo vamos a hacer como Dios manda entonces ahí justo esto hace el pasante esta línea la hace el pasante bueno no es necesario hacer hacia abajo esto no es necesario excluir bueno excluir en realidad lo hice más ¿por qué? porque yo podría a ver si funciona aquí abajito mover la barra de tiempo aquí entonces ya me puedo hacer una operación esta línea bueno la dejamos ir después la podemos borrar podríamos lo que podríamos hacer es una simetría no sé si agarrará esto así como está ahora ahí estaría bueno ya estamos en esta parte y acá bueno tiene una circunferencia entonces me agarro de esa área detrás C me dedico a la mitad perdón ahí y hago excluir bueno hacia acá al objeto esa cara está ahí se haría y aquí tenemos que bueno tiene una una perforación para que entre el eje el eje era de 14 entonces aquí claro tiene una 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 perforación justo en el centro no es cierto que está esta simetría ahí enviar 14 nuestra E pasando vamos a copiar la misma operación acá de nuevo con herramienta de simetría así ¿qué pasó? yo podría hacer esa cara suprime así se puede hacer también se puede hacer así bien tenemos eso acá tenemos igual que el caso anterior esta medida en un grosor a ver aquí está tiene un radio de 2 o sea de por interior entonces dedicamos acá entonces ahí se fijan que molesta porque está la pieza anterior entonces yo puedo ocupar la herramienta de corte me muestra esta cara esta cara entonces aquí lo ubicamos al medio ahí después me muestro de 28 terminamos el boceto ¿no es cierto? y otra E y colocamos 2 correcto 2 claro tiene 2 porque tiene un radio ahí de 2 entonces aquí vamos a copiar nuevamente el elemento plano sin energía 6 entonces ahí pagamos tiempo y acá acá tendríamos un radio de 2 ahí está ok acá tiene un nervio justo en la mitad ¿no es cierto? que es un espesor que es entonces construimos un plano medio está en este plano medio entonces en este plano medio vamos a dibujar esa línea que empalma ¿no es cierto? con esta con esta superficie y está 12 de la perforación o sea está 12 de acá entonces creamos ¿qué? sobre ese plano ¿no es cierto? sobre el plano medio entonces ahora de esta P de proyectar vamos a marcar algunas cosas ahí aceptar marcamos todo el cuerpo ahí te está indicando justo donde tiene que ir entonces yo voy a hacer un punto mejor vamos a hacer un punto ahí de esta D de esta D entonces de este punto a la perforación central porque ahí te lo está marcando ¿no es cierto? tenemos 12 milímetros y después tenemos un de ese punto acá ¿no es cierto? la llegada al empalma de la superficie terminamos el boceto letra E utilizamos el área bueno esta área tiene que ser simétrico con 10 siempre yo ocupo esa herramienta pero esa opción aceptar ahí estaría lo tenemos que copiar al otro lado con simetría entonces solucionamos en este caso ahí el elemento plano y simetría sería este ahí se puede ver que ya se replicó aceptar bueno ahí tendríamos el soporte ¿qué pasa? ahora el soporte voy a activar los otros que están por acá me voy en ensamble voy a pintarlo de color ahora el soporte control Z está en el plano no sé ahí está el origen del espacio y en este caso en otro video había ocupado la herramienta ensamblar con el origen lo que yo puedo hacer es que este soporte botón derecho lo puedo fijar en el espacio cuando está fijo el espacio aparece un pincho justo al lado del cubo lo que tendríamos que hacer ahora es hacer esto colocar este eje ahí 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 ¿no es cierto? justo 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 a la mitad bueno ahí estaría el soporte ¿ok? entonces ¿cómo hacemos esto? esto lo vamos a cerrar estamos listos con él listo ¿cómo lo hacemos? podríamos crear un plano un plano de origen vamos a ver cómo lo hacemos esta pobreita que está ahí la vamos a ocultar cuando no moleste entonces acá es en origen de unión ya posición de captura entre caras o sea entre esta cara y esta cara versus su centro te crea un origen ok entonces ahora lo que yo tengo que hacer es J es origen versus este origen ¿no es cierto? y ahí lo que está haciendo está rotando lo vamos a dejar fijo fijo aceptar y después aceptar y después yo voy a activar la polea entonces ahora ¿qué pasa acá? revisamos ahí se ve algo extraño se ve algo extraño no sé por qué se ve así como comido ¿no es cierto? entonces uno ¿qué es lo que hace? lo podría aislar vamos a aislar significa entonces hacer una medida acá tenemos un diámetro de 14 ¿ok? listo el eje ahí lo activamos ¿no es cierto? el eje lo vamos a aislar también para ver medida ¿no es cierto? y aquí sí está bien está bien tiene 14 entonces ahí estaría ahí estaría el soporte ¿qué podemos hacer ahora? para limpiar esto explíquense que hay líneas puntos planos entonces una manera más rápida de hacerlo es visibilizar el objeto desactivar todo lo que está ahí queda totalmente limpio y ahí estaría nuestro diseño ¿no es cierto? aquí está esta volea gira ¿no es cierto? está fijo etcétera seguramente mucha presión con un grado de tolerancia o de ajuste que sería más ¿no es cierto? va a poder hacerlo bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención